Hola, mi nombre es Gabriel Marticolena de Academia G, tutoriales de Workspace G Suite. Aquí nuevamente con un tutorial. En esta oportunidad, cómo minimizar el lado izquierdo del Gmail, donde tenemos nuestros folders, y tener más espacio para nuestros correos. Para ello hacemos lo siguiente. En la parte superior izquierda hay este icono de tres líneas. Hacemos clic y automáticamente se reduce los folders y todas las opciones que tenemos al lado izquierdo. Entonces cada vez que acercamos el mouse, automáticamente se despliega. Sacamos el mouse y se minimiza. Y de esta manera tenemos más espacio para ver nuestros correos. Esto sería todo por hoy. Próximamente más tutoriales.